El sector de construcción hoy día está muy competitivo. Entonces, productividad, innovación y competencia son clave de éxito. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 20 webinars disponibles en nuestro website con toda nuestra innovación y con temas clave para construcción. Para nuestros clientes VIP queremos colectar sus necesidades muy específicas y conectar nuestros expertos globales y con dos clics en aproximadamente una hora es posible tener un entrenamiento acostumbrado para estos departamentos técnicos.